En este video les vamos a enseñar como dos tipos musculosos, o sea Mateo y yo, sobreviven un fin de semana afuera de casa. En este video van a tener todo lo que necesitan para cuando se vayan de viaje y tengan poca comida o poca plata. Básicamente lo que necesitan son muchos carbohidratos, como por ejemplo arroz, fideos de todos los tipos, pan y bueno, básicamente carbohidratos para llegar a las calorías diarias. Eso por un lado. Después, para no perder el músculo, porque seguramente de vacaciones no entrenemos como si estamos en casa, sí o sí, proteína. Y la mejor fuente de proteína que tenemos de la más alta calidad son los huevos. Así que ahora vamos a cocinarnos unos huevos revueltos con Mateo. Específicamente seis, tres para cada uno. Importante, el sodio. No hay espátula en la casa, así que como dijimos que tenemos pocos insumos, nos la tenemos que arreglar de alguna forma, así que vamos a hacer un gran omelette y lo vamos a dividir en dos de la gente. Esto no está vendido. Resistible el queso, muchachos. Si no, no tiene sabor. Cortamos un poco. Ahí va, ahí va, se va a derretir. Tiene que ser queso para derretir. Y eso se va a derretir, tranqui, piola. ¡Ah! 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 ¡Qué malo los huevos! Bueno, bueno, zafa, zafa, zafa. ¡Ah! ¡Que se sientan! Confiamos, muchachos. Yo creo que es muy rico. ¡Mate uno! ¡No, no, no, no! Charán, 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 charán. Claramente esto no tiene mucha pinta, pero bueno, son proteínas, así que el sabor no importa. Tiene queso, tiene sabor, tiene sal y tiene proteína. Así que vamos a comerlo. Importantísimo el pan. Si o si, pónganle mucho queso para que tenga sabor, sal y queso, porque si no se van a cansar de comer huevos con sabor a nada. Fijamos un ratito y lo comemos con el pan. Mitad para cada uno, para cada bulky bro. Che, le pongo mayonesa o algo de eso. Sanguche, eh. Luzca mayonesa. Tiene que tener bien condimentado lo que van a cocinar, porque si no, si no tiene sabor a nada, realmente van a terminar comiendo unas galletitas y no es lo indicado. Así que vamos a ponerle mayonesa, para que tenga mucho, mucho sabor. Un poquito ahí, mucho. Y yo me voy a hacer el mío. Que empape, que empape. Tuxón. Voy a hacer mi sándwich, acá, con pan. Acá le ponemos mayonesa, que empape. Que quede bien, bien condimentado el pan. Y le tiramos el huevo. Aproximadamente tres huevos para cada uno. Bulky bro. Está buenísimo. No era tanta sal al final. No. Gente, vamos a prender el fueguito para las pizzas caseras. ¡Vamos! 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 ¿Qué haces, está haciendo? ¡Tuxón! El leñón ahí arriba Mirá, mirá cómo está, pero mirá cómo está Bueno, se rompió el tronco de arriba Vamos Eso, repa Tercer mosquetero de este viaje Mateo con la salsa Toma Te mando firme esta mano ¿Tres pizas? ¿Vas a decir que estamos bien con tres pizas Mateo? Tres pizas para mí es poco ¿Poco? ¿Poco volumen? Sí, poco volumen Es poco volumen Poco bulk Pero bueno Vamos a comer todo Acá estamos en la noche muy linda Con estas lucecitas, increíble Acá va a estar la cena ¡Adiós! ¿Cómo viene eso? Se hacen rapidito, ¿eh? Sí, sí, la verdad Muy buenas Bueno, se levantaron los Bulky Bros Yo me estoy comiendo un waffle con mermelada Mateo Yo me comí un waffle Unos jugaditos Parece que va a ser un jugo duro Unos jugaditos duros Dos Tranqui Huevo duro Igual Eficiencia Se hacen rápido Se comen rápido Proteína Instantánea Vamos a prender fuego ahora Porque vamos a hacer unas hamburguesas a la parrilla Necesitamos proteína para el día Así que al almuerzo sí o sí Carne, proteína Y vamos a hacer unas terribles burger Para prender el asado Ramas, papel, diario, leña finita para que arranque y no se apague Así que bueno, ahora vamos a prenderlo Voy a tratar de darle un poco fuego de abajo Ahí Vaya prendiendo, nos ayuda un poco el viento Listo, ya va a prender Mira, mira, mira ahí arriba Recuerda que el fuego tenga oxígeno Que vaya entrando por cada rincón Tremendo Actualizaciones en un rato Bueno, la primera fogata Es un ejemplo Para que vean lo que no tienen que hacer Acá armé otra Y puse una servilleta al medio con aceite Que prende un montón Y le hice una casita Y ponía una así Una así Una así Una así Y así para arriba Y al costo papel y diario Esta es la buena Vamos 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 Bien La servilleta con el aceite potencian de una forma Que hay hasta que agarran esas finitas Y ya el fuego prende O sea, se mantiene y no hay chance que se apague Vean que ando Segundo Doble también Obviamente Yo también me lajo No, yo lazo No es un pete No, no, no Jornada de pesca Con los muchachos Pesca en un cocaquito, muchachos Buscando la proteína del día Acá estoy yo Tranqui Tomando matecitos Venimos acá al río A la tarde Y nada Comer Vamos a comer boludeces Galletitas y eso Bueno Salimos de la casa No podemos cocinar nada No trajimos Sándwiches cocinados Eso ni nada Así que mate Unas masitas Un poco más Corre Parejo No Permiso Permiso Vá canzils ¡No bailes parangueros! ¡Mama, mama Dale! ¡Ay! ¡ MAYOR! ¡No, van a estar allá! No quiero ¡Ay! ¡No, dale! Tengo que truque con el crío ¡No! No te desнако no tengo miedo jornada de río finalizada ahora estoy me quemé un poco la cara ya volvimos del río importantísimo que los viajes tomen agua tomen mucha agua todo lo que puedan porque por lo general si van a la tarde a hacer una actividad o a la mañana o están todo el día afuera lo más probable es que no tomen mucha agua así que voluntariamente háganlo un poco de hambre así que me voy a comer unas galletitas con picadillo de carne así cuánta proteína tiene esto ahora vamos a ver si encontramos los macros proteína 0,9 gramos por porción o sea por cucharadita entonces si comemos 10 cucharadas tendríamos 10 gramos de proteína no la veo mal picadillo de carne aprobado hermano mire lo que este sándwich 6 galletitas de picadillo bueno acá estamos con mi amiga trini y tiene un mensaje importante para decirles denle like suscribanse y comenten el vídeo agulquear puros fideos pulcar vos llegó el gordo me haré mucho otra cosa bastante positiva es que anoche no salimos de joda así que descansamos muy muy bien Literalmente como a las 11 ya estábamos durmiendo Así que descansamos bien Hoy nos levantamos temprano Como a las 8 de la mañana Salimos al sol ya a desayunar Y nada, por ahora venimos a un fin de tranqui Actualización día 3 Anoche salimos al pedo Y hoy ya nos quedamos sin insumos Así que Venimos a comer Opina buena, buena milanesa Por fin llegó Sangui de milanesa completo Vamos Bueno ya Cerrando Mateo Tranqui en el río Después una buena milanga Comimos bien, acá estamos Matecito charlando un rato y ya Nos volvemos y termina el fin de Miren like, suscríbanse y comenten el video Miren like, suscríbanse y 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 suscrí